La caída del cabello es uno de los efectos secundarios de las quimioterapias, lo que afecta en la autoestima de las mujeres sometidas a dicho tratamiento cuando son diagnosticadas con cáncer. Por ello, la Fundación Encoayuda y la empresa Artículos Manufacturas y Servicios de Belleza unen esfuerzos y confeccionan pelucas de cabello natural para regalar sonrisas a mujeres y niños con cáncer. La gente que está pasando por el proceso del cáncer, en especial los niños y las mujeres de pocos recursos, también quieren verse guapas, también quieren sentirse bien. La labor que hacen las fundaciones nos consta que realmente le llevan felicidad a la gente. Estamos participando de manera que las fundaciones captan el cabello o mandan a la gente a que done su cabello aquí. Nosotros entregamos el cabello a las asociaciones y después ellos nos piden que fabriquemos piezas para ellos. La gente cuando se vuelve a ver con su cabello se olvida un poco del momento que está viviendo y realmente tienen un momento de bienestar que les ayuda mucho en su proceso y a nosotros nos inyectan también de felicidad y nos dan un ejemplo de vida, de cómo hay que enfrentar una situación tan difícil. El cabello es una materia prima muy fácil de manejar, dura para siempre y no requiere de ningún almacenamiento especial. Estamos en nuestra bodega de cabello que es justamente donde empieza el proceso de la fabricación. En esta bodega tenemos más de tonelada y media de cabello listo para ser trabajado. El proceso es un proceso muy sencillo pero requiere de mucha especialización en cada parte. Casi todo el trabajo es manual. Hay que hacer una selección del cabello y todo eso lo hacemos con el tacto y la vista. Vamos a separarlo por tamaños después ya que primero por texturas, después por tamaños y después tenemos el cabello listo para que manos expertas lo empiecen a tejer, a tejer sobre tres hilos. Es un trabajo también 100% manual que requiere de mucha práctica, de mucho talento y mucha especialización y mucha paciencia. En los 60 se empezó a hacer un taller de pelucas y fue como la época de la implementación de ese taller. Ya en los 70 el principal mercado que tuvo mi mamá en los años 70 fueron las vedettes, los cabarets y toda esta gente que estaba en el espectáculo. En los 80 mi mamá fue la primera persona que empezó a poner extensiones en México. En los 90 nos tocó trabajar mucho con la televisión, empezar a tener incursión en las producciones de televisión. Ahora en los 2000 nos está tocando trabajar con las fundaciones. Este asunto de las fundaciones lamentablemente por las cuestiones de cáncer, es lo que ha estado marcando esta época.